Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial vamos a ver cómo diseñar aplicaciones Javascript con cierta complejidad utilizando el framework Vue.js o Vue.js. Para ello vamos a partir de la base de que ya sabemos los fundamentos de Vue, ya sabemos lo que es un componente y lo que vamos a trabajar es ver cómo utilizar la línea de comandos para crear aplicaciones basadas en componentes de un solo archivo, de manera que los componentes puedan estar en distintos archivos para trabajar con ellos de manera modular y poder utilizarlos en varias aplicaciones. En la documentación de Vue tenemos aquí donde pone el apartado donde pone componentes de un solo archivo o single file components. Tenemos aquí una breve explicación de en qué consisten y cómo están montados. Básicamente esto es un componente de una sola página, es un archivo con extensión .vue que tiene tres secciones principales, una sección template, una sección script y una sección style. La sección template almacena el código HTML del componente, la sección script almacena toda la lógica, las funciones, todas las variables internas de Vue, por ejemplo la variable data o methods para los métodos del componente y la sección style tiene todo el CSS relacionado con el componente. De esta manera tenemos toda la funcionalidad completa del componente en un único archivo, lo tenemos que ir buscando en distintos archivos y cada archivo va a ser un componente independiente que luego podrán ser utilizados en la aplicación. Para trabajar con este tipo de aplicaciones se debe trabajar con alguna herramienta que sea capaz de compilar de alguna manera estos archivos .vue para generar un javascript, digamos, estándar que pueda ser interpretado por los navegadores. Para ello hace uso de Webpack que es un gestor de módulos de javascript y bueno toda la tecnología que va asociada a él y bueno no vamos a entrar en detalles porque se escapa un poco al objetivo de este vídeo. Para trabajar con estas aplicaciones podemos utilizar una pequeña ayuda que es la línea de comandos de Vue que nos permite generar el esqueleto de la aplicación de manera muy sencilla con un pequeño asistente. Esta herramienta es una aplicación de Node con lo cual para poder utilizarla necesitamos tener el ecosistema Node instalado. Bien, si pulsamos aquí en Getting Started tenemos una pequeña introducción de que consiste y aquí en instalación tenemos cómo instalarla. Aquí tenemos el comando npm install menos g para instalarla a nivel de sistema y el nombre de la aplicación que empieza con arroba. Entonces copiaríamos este código y lo pegaríamos en nuestra interfaz de comandos y lo ejecutaríamos. Se instala a nivel como digo global porque es una herramienta que queremos utilizar de la línea de comandos. Es decir, no es una herramienta específica del proyecto sino que es una herramienta general para crear en distintos proyectos. Este paso sólo hay que utilizarlo, hay que realizarlo una vez y una vez que lo tenemos instalado pues ya podríamos crear aplicaciones Vue. Bien, una vez que hemos completado la instalación podemos ver que está correctamente instalada si tenemos disponible el comando Vue. Entonces si ejecutamos Vue menos menos versión veremos aquí que tenemos efectivamente el comando Vue en la última versión. A partir de aquí ya podríamos crear un proyecto de Vue. Para crear un proyecto tenemos aquí creating a project. Es muy sencillo, simplemente hay que ejecutar el comando Vue, create y el nombre del proyecto. Entonces si ejecutamos Vue, create imprimir proyecto por ejemplo, nos creará, nos aparecerá un asistente para crear el proyecto nuevo. Aquí podemos utilizar los cursores para seleccionar las opciones que queremos, podemos darle a default por defecto o podemos seleccionar las características. Vamos a ver las que hay, aquí tenemos que hay varias opciones, varias de ellas son para un uso avanzado como TypeScript o Babel y demás y bueno si queremos utilizar algún preprocesador CSS o textos unitarios y demás. Activamos o desactivamos las características con el espacio y una vez que hayamos terminado pues le damos a enter y continuamos al siguiente nivel. Aquí serían más opciones de configuración de los distintos módulos que hayamos puesto. Dejamos la opción por defecto y aquí alguna opción más. Por último nos pregunta si la configuración de esos módulos pues queremos almacenarlos en archivos de configuración específicos o en el archivo de configuración general del proyecto que es el package.json. En principio lo dejamos, nos pregunta si queremos guardar los cambios para futuros proyectos. Vamos a decir que no y ya estaríamos instalando, o sea creando, mejor dicho, nuestra primera aplicación Vue en una carpeta. Como vemos aquí tenemos la ruta, aquí tengo el directorio, desde este directorio he llamado a la aplicación Vue y aquí tenemos la carpeta del repositorio. Una vez finalizada la operación vemos aquí que tenemos las instrucciones para acceder al proyecto y ejecutar el proyecto. Podemos acceder, seré mi primer proyecto y esta segunda línea la comentaremos será para poner en marcha el servidor de pruebas de Vue. Antes de ello vamos a comentar un poquito que nos ha creado. Vemos aquí la carpeta del proyecto, vemos aquí todos los archivos que nos ha creado. Vemos también que nos ha creado un repositorio git. Vemos aquí estamos en la rama master y vemos que tenemos un commit inicial que nos ha hecho la propia, el propio asistente, con lo cual tenemos un repositorio inicializado. Vemos ahí si vemos los archivos ocultos, vemos la carpeta punto git, nos ha creado también un punto gitignore y algunos archivos más de configuración. Aquí vemos los módulos de Node que son necesarios para ejecutar la aplicación y vemos el resto son el fichero de configuración de Node que es el package.json donde aparecerán las dependencias de nuestro proyecto, un readme y luego tenemos dos carpetas public y src de source o fuente. En public tenemos index.html que es el archivo principal de la aplicación, el html principal, el favicon que es el icono y en source estará el código fuente. Como vemos aquí tenemos ya los primeros archivos .vue y un archivo main.jsjs que define la aplicación principal en javascript. En assets tendríamos también archivos estáticos que utilizarán los componentes. Podemos guardar los archivos estáticos tanto en assets como en public. Esta sería opción global y esta sería a nivel de componentes. Y luego dentro de components vemos que tenemos un hello world view punto view que sería un componente que ha creado la aplicación. Vamos a poner en marcha la aplicación para ver cómo funciona. Entonces ejecutamos npm run set y montará un servidor de prueba de testeo donde podremos acceder a la aplicación. Recordemos que esta aplicación está basada en ficheros punto view entonces esos ficheros no son estándar entonces no funcionan si cogemos el proyecto lo ponemos en un servidor web no funciona. Hay que hacer un paso de compilación primero. Ese paso de compilación lo podemos hacer en un servidor de prueba que sería el comando que acabamos de ejecutar o si queremos generar ya el sitio compilado para llevarlo a un servidor externo en producción ejecutamos npm run build. Vamos a ver lo que aparece una vez que hemos ejecutado el servicio nos aparece una dirección que entonces le podemos estar aquí. copiamos la dirección. Aquí la tenemos y aquí esta sería la página que hemos creado. Si por lo que sea necesitamos llevar a producción el sitio debemos ejecutar ese comando. Paramos el servidor de prueba con control c y ejecutamos npm run build. Si ejecutamos esta orden lo que vamos a ver es que en la carpeta del proyecto se nos crea una carpeta especial llamada dist. Aquí la tenemos dist y el contenido de esta carpeta todo esto ya lo podemos llevar a un servidor externo y publicarlo ya funcionará. Solo funciona si se lanza desde un servidor es decir si ejecutamos doble clic en el archivo local se aparece ahí file no funcionará tiene que estar alojada en un servidor y acceder desde el servidor. Esta carpeta la carpeta dist como no es código fuente no se almacenará en el repositorio está definida en el archivo punto git ignore. Bien entonces para funcionar pues simplemente ya para trabajar en desarrollo pues ejecutaríamos de nuevo npm run serve pondríamos en marcha el servidor de prueba y ya cualquier cambio que hagamos en el código fuente veremos que se refleja en en el código o sea en el proyecto que estamos ejecutando aquí. No habrá falta muchas veces ni recargar la página aunque lo podemos hacer por seguridad. Bien es necesario recordar que si ya hemos si lo que estamos haciendo es clonar un repositorio o clonar una aplicación que ya está hecha con con Vue no es necesario ejecutar el comando que hemos ejecutado Vue create. Ese comando solamente es para crear aplicaciones nuevas. Si la aplicación como digo ya existe y estamos clonando un repositorio con la aplicación no será necesario crearla de nuevo. Simplemente habrá que hacer un clonado de la url del repositorio, acceder a dicha url o sea dicho repositorio una vez clonado y una vez dentro deberemos ejecutar npm install. Npm install lo que hace es instalar las dependencias de la aplicación de Vue. Entonces no hay que crear la aplicación de nuevo sino simplemente clonarla y ejecutar este comando para instalar todas las dependencias y poder ejecutar el npm run serve y todas las utilidades que estamos viendo. Si por el contrario queremos crear un proyecto nuevo de cero entonces sí que ejecutaremos el comando Vue create especificando el nuevo nombre del proyecto. Bien una vez aclarado esto ponemos de nuevo el servidor en marcha y vamos a ver el código que hay. En primer lugar vamos a acceder al archivo dentro de public, al archivo index, como vemos es un archivo html normal con un esqueleto de html donde tenemos aquí div id app que nos definirá la aplicación de entrada de Vue. si dentro eso sería el html dentro de src de la carpeta src tenemos el componente main.js que define la aplicación de Vue. Vemos aquí que importa el módulo de Vue y crea la nueva aplicación new view render y la monta en el en el div con id app que hemos visto antes en el index este de aquí. Entonces digamos que este archivo main.js lo que hace es lanzar la aplicación de Vue. Vemos además que importa aquí arriba import app from Vue que lo que hace es importar el componente punto Vue principal. Ese componente está definido junto con el archivo aquí lo tenemos y ese sería el componente principal de la aplicación. Entonces viéndolo aquí en el explorador de archivos veremos que dentro de public está el index, el index es el punto de entrada principal donde define un div con un id app para almacenar la aplicación de Vue. El archivo main de la carpeta src crea la aplicación de Vue y carga el componente principal que se llama en este caso app punto Vue y ese componente principal es el que vemos aquí. Como vemos tenemos aquí el template, tenemos aquí el script y tenemos aquí el style. Entonces aquí tenemos el html, podemos ver que hay un div y de app, tenemos una imagen que es el logo de Vue y tenemos una llamada a un componente hello world. Este componente hello world está importado aquí en el script, lo vemos aquí dentro de la carpeta components hello world y está definido en la aplicación Vue aquí dentro de su variable components. De esta manera si tenemos el componente hello world lo podemos utilizar en la plantilla de esta manera. Entonces como vemos efectivamente mi primer proyecto tiene el logo de Vue y luego tenemos el componente hello world que será todo esto de aquí. Si vemos en qué consiste el componente hello world navegamos a la carpeta components hello world punto Vue y aquí tenemos el componente. Es un componente muy sencillo que simplemente lo único que hace es definir una plantilla con una serie de enlaces, son todos estáticos y define aquí una propiedad MSG. Esta propiedad MSG es esta que tenemos aquí dentro de las props dentro de esta zona y se le pasa al prop componente. Si vemos en la aplicación anterior, en la aplicación principal, vemos que el componente hello world le estamos pasando como variable prop MSG ese texto. Con lo cual ese texto es el que luego nos aparece welcome to your view JS app es esto de aquí. Si nosotros cambiamos este texto y ponemos otra cosa, por ejemplo bienvenidos, guardamos los cambios, vemos que automáticamente el texto se cambia. Porque al componente le estamos pasando otra propiedad y esa propiedad el componente se encarga de referenciarla aquí. Bien, esta sería la aplicación digamos de ejemplo. Entonces para crear una nueva aplicación pues simplemente sería modificar la aplicación principal e ir añadiendo componentes y utilizándolos aquí. Vamos a hacer eso mismo, vamos a dejar de utilizar el componente hello world y vamos a crear un componente nuevo. Entonces vamos a comentar esta línea, vamos a comentar esta línea y vamos a comentar esta línea de aquí. Y ahora lo que vamos a crear será un componente nuevo. Por ejemplo podemos crear un componente, vamos a hacer un contador. Contador from punto barra components contador punto view. Ahí lo tenemos y aquí definimos el contador. Por último una vez que lo tenemos definido podemos llamar al contador de esta manera. Bien, si cargamos efectivamente vemos que falla porque hemos importado el contador pero el fichero de contador no existe. Entonces lo que vamos a hacer va a ser a partir del fichero hello world vamos a copiar esto y vamos a crear un nuevo archivo que se llame contador punto view. Vamos a copiar ese código de ejemplo y vamos a poner un html muy sencillo que sea por ejemplo que muestre contador en pantalla. Esta clase ya no la necesitamos. Vale, ahí lo tenemos. Aquí le llamamos contador. En principio no va a tener props y no nos va a interesar de momento poner ningún estilo tampoco. Bien, ya lo tenemos. Para definir un componente pues tenemos definido su plantilla. Ojo que dentro de la plantilla solamente puede haber una única etiqueta. Es decir, no podemos poner esto es incorrecto porque tenemos dos etiquetas dentro de la plantilla. Solo podemos poner una y ya dentro de esa etiqueta ya sí que podemos poner las que queramos. Luego exportamos como en la definición de los componentes un contador con un nombre y aquí pues podemos definir las props, los datos, los métodos, etc. Por último si queremos añadir estilos los ponemos ahí. Como bien indica este comentario si se añade el atributo scoped a la etiqueta style los estilos que se definan aquí no contaminan el resto de componentes ni el resto de la aplicación. Es decir, el CSS que pongamos aquí solo se va a aplicar a este componente. Bien, si no hay ningún error ahí tenemos que efectivamente tenemos definido nuestro componente contador que lo único que hace es sacar ese texto estático por pantalla. Una vez definido el componente en la aplicación principal, volvemos otra vez a la aplicación principal, os podemos instanciar varios componentes. Por ejemplo, ponemos aquí tres contadores. Al poner tres contadores pues nos aparecerán tres contadores aquí. Bien, vamos a complicar un poquito nuestro componente contador. De manera que cree un botón y cuando se pulse pues lleve la cuenta de las veces que hemos pulsado. Entonces vamos a crear aquí un botón que haga referencia a una variable de datos. Por ejemplo, cuenta. Y esta variable de datos la vamos a definir aquí. Entonces ponemos aquí data. Las variables de datos y los componentes deben ser una función. Entonces tiene que tener este aspecto. Vamos a tabular. Va, ahí lo tenemos. Entonces vemos que tenemos el atributo data. Es una función. Y esa función devuelve un objeto. Y en el objeto ponemos las propiedades que queremos utilizar. Hemos utilizado el cuenta, la variable cuenta. Con lo cual ponemos aquí la variable cuenta interna y su valor inicial que es cero. Entonces tenemos un botón que pondrá cero. Ahí lo tenemos. Bien, lógicamente este contador no es muy útil. Vamos a hacer que tenga cierta funcionalidad. Vamos a detectar el click y que cada vez que se haga click se incremente en uno la función. Entonces lo que podemos hacer aquí es añadir un evento de view, arroba click, por ejemplo. Y podemos aquí poner que se incremente la variable cuenta++. Como la variable cuenta está definida aquí, cada vez que se haga click se incrementará ese valor de la variable. Vemos que efectivamente cada contador tiene su variable local independiente de los demás y guarda su estado de manera independiente. Aquí hemos definido código directamente en el evento. Esto puede ser buena idea si el código es muy sencillo, como es el caso. Pero si no fuera sencillo, si este código tuviera que hacer más cosas, aparte de incrementar una variable, es más conveniente definir una función. Entonces podemos definir una función que se llame contar. Y en el componente, pues definimos aquí, a continuación de las props, por ejemplo, methods, ponemos un método que se llame contar, que es una función, que lo que hace es incrementar el valor de la variable cuenta. Recordemos que dentro de los métodos tenemos que aceptar referencia al nombre de la variable precedido por la palabra this. Bien, ahí tenemos de nuevo que sigue funcionando correctamente el contador. Bien, imaginemos que queremos pasar también algún valor a este componente desde la aplicación padre, la aplicación principal. Por ejemplo, vamos a ponerle un texto aquí delante. Imaginemos que queremos poner un texto precediendo al valor de la cuenta. Vamos a abrir un espacio. Y ese texto va a venir en una variable externa que la vamos a llamar, por ejemplo, texto. Entonces, esta variable, como va a ser un parámetro, ya no se define dentro de data, sino que se define dentro de props. Props podemos hacerlo de varias maneras. Se puede poner con un array o se puede poner también con un objeto y se puede definir aquí el nombre del parámetro y el tipo. Podemos poner de tipo numérico, perdón, de tipo texto, de tipo string. Entonces, tenemos disponible un parámetro que le podemos pasar al componente. ¿Cómo se le pasan parámetros a los componentes? Entonces, para pasar un parámetro desde el contenedor padre al hijo, hay que definir la prop en el hijo, que se llama texto, y luego hay que irse al padre, en este caso la aplicación principal que es app, y podemos pasarle aquí el valor del parámetro. Entonces, si se llama texto, podemos hacer esta llamada, y ahí tenemos que hemos precedido, por ejemplo, podemos poner aquí, si queremos contar personas, por ejemplo, personas. Y si queremos contar, que se yo, muebles, por ejemplo, con el segundo contador, le pasamos ese segundo texto. De esta manera, estamos pasando datos desde el padre, digamos, desde el contenedor al componente hijo. El paso de datos de padres a hijos se realiza a través de props. Prop que tenemos aquí definida, y con manera de pasarla vía atributo. Recordemos que si es dinámico, habrá que precederlo con el dos puntos, en caso de que lo que pongamos aquí sea una variable, y no sea un literal, como este caso. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Pues vamos a llevar, por ejemplo, la cuenta. Es decir, la aplicación principal va a controlar, de alguna manera, cuántas veces hemos clicado en total. Entonces, si hemos clicado aquí, pues nos aparecerá un mensaje que sea, hemos clicado 19 veces. 12 más 6, 18 más 1, 19. Entonces, aquí arriba, por ejemplo, podemos poner un párrafo que sea has pulsado total veces. Lógicamente aquí se queja el editor, nos dice que la variable total no existe. Entonces, vamos a definirla. La variable es una variable que debe aparecer, debemos llegar a la cuenta total en la aplicación, porque la aplicación es la única que conoce el valor, o que puede conocer el valor de los contadores. Entonces, vamos a definir aquí la variable data, que es una función, vamos a poner aquí la coma, que devuelve un valor. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a tabular, vale. Y aquí definimos total 0. Entonces, aquí tenemos una variable local de este componente, total, a la que hacemos referencia aquí arriba. Entonces, tenemos aquí, ha pulsado 0 veces. Bien, en View, los componentes están completamente aislados. Es decir, las variables locales de cada uno de los componentes contador, esta variable cuenta, solamente está visible dentro de este componente. Entonces, no hay manera de pasar este dato al elemento padre. De manera directa. Es decir, el elemento padre, la aplicación, no tiene conciencia de que este valor, de cuánto vale en ese momento. Entonces, para pasar datos de padres a hijos, hemos visto que se pasan con props, pero lo que queremos es lo contrario. Es decir, de alguna manera queremos que el contador, cuando se incremente la variable, notifique al padre que se ha incrementado. Para pasar datos, digamos, este es el paso de datos contrario, ¿no? De hijos a padres. Para pasar datos de hijos a padres, se hace mediante la emisión de eventos. Entonces, vamos a aprovechar que tenemos aquí este método que se llama contar. Este método, recordemos, se ejecuta cuando hacemos clic en el botón. Y lo que incrementamos es la variable local. Pues, vamos a emitir un evento. Eso se hace con this. Dollar. Emit. Y ponemos aquí un nombre del evento. O lo vamos a llamar, por ejemplo, cuenta. Entonces, cada vez que se haga clic en el botón, se ejecuta este método. Y cada vez que se ejecuta este método, se incrementa la variable local y se emite un evento. El evento cuenta. Ese evento sí que se propaga hacia arriba. Es decir, la aplicación puede ser capaz de detectar ese evento. ¿Cómo? Pues igual que es capaz de detectar... Perdón. Que hemos sido capaces de detectar aquí un evento convencional, evento clic, con arroba clic. En la aplicación podemos hacerlo con arroba cuenta, que es el nombre del evento. Entonces, ponemos ahí el nombre del evento y lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es incrementar el valor de la variable total. En este caso, así que hay que recargar la página. Recargamos y ya lo tenemos ahí. Entonces, vemos que cuando hacemos clic en un componente, se emite, el componente emite, perdón, el evento cuenta. Y el padre es capaz de escuchar ese evento cuenta aquí y ejecutar una acción. En este caso, simplemente estamos incrementando la variable total en uno. Esta variable total es de esta aplicación. Está aquí. De la misma manera, tenemos que hacerlo en todos los casos. En los tres componentes, si queremos llevar la cuenta total. Aquí tenemos código duplicado. Es decir, en el momento que queramos cambiar la acción, tendríamos que cambiarlo en los dos casos o en los tres casos. Para evitar eso, vamos a crear un método siguiendo las buenas prácticas. Entonces, aquí definimos methods de la aplicación y creamos uno que se llame cuenta total, por ejemplo. Que lo que haga será, cada vez que se ejecute este método, incrementar esa variable, la variable local. Entonces, ahora aquí arriba, lo que hacemos es llamar la función cuenta total. Vale. Aquí lo tendríamos. Y lo vamos a hacer también en el tercer contador. Vale. Ya lo tenemos. Entonces, cada vez que se produzca un evento cuenta en los tres contadores, llamamos a la función cuenta total que incrementa el total. Recargamos la página para garantizar que funciona. Y, efectivamente, vemos que los componentes son capaces de comentarle al padre eventos. Y, de esta manera, pues hacer que lleve la cuenta de todas las veces que hemos hecho clic. Con esto, vemos cómo definir distintos componentes. Tenemos que simplemente hay que crear un archivo dentro de components. Que los archivos deben ser archivos punto view. Que los archivos punto view deben llevar esos tres bloques. Bloque template. Bloque script. Bloque style. Y que podemos, digamos, aislar completamente toda la funcionalidad de los componentes. De manera que lo contaminen los unos a otros. Y que podemos hacer una comunicación entre componentes. De padres e hijos a través de props. Y de hijos a padres a través de eventos. Con esto, terminaríamos esta pequeña presentación. Y, nada, espero que os haya sido de utilidad. Un saludo. Un saludo. Un saludo.